Buenas a todos, esta tercera parte la comenzaremos con 3 historias de terror de Wetom. De Der Darker, el ladrón de tumbas. Un joven cuya madre está enferma de cáncer, acepta trabajar en secreto para su tío, un científico que está mezclando su ciencia con las artes ocultas e intenta traer de vuelta a los muertos. Para esto el joven empieza robando ciertas partes de cuerpos y luego al final decide robar un cuerpo entero del cementerio local. Al final un terrible suceso acaba con la vida del tío y deja marcas permanentes en la vida del joven. La leyenda del Valle Negro Nos habla de una joven cuya vida ya estaba siendo bastante complicada con la pérdida de su madre y un día tras un fuerte temblor nota a un muchacho que le recuerda a alguien quien se había ido, al parecer un amigo. Este no dice nada y se lo se va, pero ella no tiene tiempo para corroborar si es o no, debido a que escuchó a un grupo de compañeras de la escuela hablar de ir al cementerio a realizar un rito durante el festival de esa noche. Supuestamente este ritual hará que se cumplan los deseos que se pidan, sin embargo las cosas no terminan bien. Huxo un gato en un apocalipsis zombie Una mascota doméstica acostumbrada a tener una vida tranquila y sin preocupaciones repentinamente se ve en la situación de sobrevivir por su cuenta Teniendo todas las dificultades de no tener ningún tipo de experiencia sobreviviendo Y termina encontrándose con otros animales en la misma situación Tendrá que pensar si unir o no fuerzas con estos para poder seguir adelante Espectros nos habla de un grupo que se ha organizado para combatir en el llamado plano sombrío a estas criaturas para impedirles cualquier posibilidad de llegar a donde se encuentran los humanos y causar un desastre mayor del que ya ocasionan El joven protagonista fue salvado por el antiguo líder de este grupo quien según dicen falleció y también ese mismo día que fue rescatado algo se unió a él, un poder prácticamente igual al de estas criaturas Vanir, la saga de Berkos Un reino es atacado y su rey cae La princesa logra ser llevada lejos por un solo guardia el cual también fallece en un ataque Por fortuna, un grupo de mercenarios logra darle auxilio y aunque en una primera instancia no creen que sea la princesa esta les demuestra que lo es Portal Forcer Destinity Un joven que creyó su vida sin ningún propósito tras dormirse a sí mismo es despertado por quien dice ser su dios unos mil años después lo ha elegido para liderar a sus representantes y le ha dado los poderes necesarios aunque dependerá de éste el que despierten o no Escalium Un hombre con extrañas marcas en su cuerpo y digamos en su mente que vive en un mundo brutal en el cual los reptilianos nos tienen de merienda y los grises así se le llama a un grupo de alienígenas los cabezones de ojos negros son como sus sirvientes de los anteriores este hombre hace todo cuanto puede para poder ayudar a los inocentes e indefensos Asimétrica Victoria es una fanática de una serie protagonizada por un par de hermanos en el cual uno parece que todo le va bien y el otro todo le va mal ella le tiene un particular interés a este último y cuando por un error en el que en lugar de pasar unas facturas le pasa su fanfic a su jefe el cual intentaba coquetearle a ella no le agrada el tipo Bueno, el sujeto dice las típicas cosas de quien cree que todo esto es para niños chiquitos y ella acaba indignándose al punto de que así lo golpea por supuesto esto le vale un despido tras lamentarse con una amiga de no saber qué hacer esta le ayuda consiguiendole una cita para conseguir un nuevo empleo y ella diciéndole que tiene que dejar de ser asimétrica y ser simétrica lo que le hace pensar que debe tomar ciertas decisiones para poder seguir con su vida en busca de una moza un sinvergüenza picarón ay duendecito rescata a una princesa que estaba siendo secuestrada por un dragón con ayuda de su mentora una bruja y luego la lleva a el castillo de los padres donde son recompensados mientras la bruja empaca el oro que le dieron y se prepara para irse tranquilamente aparece un individuo que le dice que si se está robando todo para quedárselo ella sola esta le dice que solo se están preparando para marcharse no mucho después su aprendiz está corriendo de todas las flechas que le están lanzando porque lo encontraron con que la reina y la princesa son otro par de sinvergüenza nada que hacer super omega un muchacho que trabaja en una tienda de mascotas descubre que un ave que llegó ahí en extrañas circunstancias es realmente un habitante de otro planeta esta lo ha elegido para que sea su campeón y ayudarla con un enemigo de su planeta que ahora se avecina a la tierra el muchacho no está demasiado convencido del asunto pero ella le ofrece el trato de que si es un campeón le dejará una serie de poderes que le permiten transformarse pasar a ser un gordito a un musculoso y otras capacidades como volar y el muchacho no se pensó mucho el asunto antes de aceptarse palacio de las estrellas una solitaria muchacha va al prado a recolectar algunas hierbas y ve una extraña escena en la que un hombre de piel verde el cual usa ropas antiguas está haciendo como una especie de ritual con una joven que parece estar muerta no queda claro si lo está ella va al pueblo o a la ciudad pequeña no me queda muy claro nadie le cree lo que ha visto así que al día siguiente va con una pala por si él no se vuelve a aparecer este de hecho él la encuentra le dice que la otra muchacha está bien y que no vuelva a acercarse al bosque en el prado o también se la llevará está decidida a digamos detenerlo intenta atacarlo cuando todo a su alrededor se transforma y ella es enviada prácticamente a otro lugar totalmente diferente liga fuerza cuatro amigos son escogidos para salvar al mundo de una amenaza misteriosa no se especifica que clase de enemigo es lo cierto es que ya tienen problemas con unos mafiosos así que los mentores los ayudan con eso y luego comienzan un exhausto entrenamiento para que estos acepten voluntariamente claro y haberles dado una serie de poderes a cada uno una vez hecho esto los muchachos decidan que es hora de volver a enfrentarse a los mafiosos bien dejaremos esta parte por aquí cualquier cosa ya saben pueden dejármela en los comentarios también me gustaría preguntarles si hay alguna de estas historias a las que le gustaría que hiciese otro video narrando un poco más de esta o por curiosidad todo por mi parte chao